Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús En esta tierra todo pasa, en esta tierra todo cambia Pero amor te ha perdido, ya no hay padre para hijos Si cree que ya no hay salida, si cree que no hay solución Cristo quiere darle vida a tu herido corazón Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús En esta tierra todo pasa, en esta tierra todo cambia El amor se ha perdido, ya no hay padre para hijos Si cree que ya no hay salida, si cree que no hay solución Cristo quiere darle vida a tu herido corazón Para vivir, para vivir, para reír, en esta tierra de pecado y dolor Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Porque tú venciste, yo vencí, te amo Señor Para soñar, yo necesito el amor de Jesús Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para vivir, para reír, en esta tierra de pecados y dolores Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús Para soñar, para amar, yo necesito el amor de Jesús